Música Villa Estruga contra los Andes Munro en la cancha de Nueva Estrella el sorteo entre los capitanes Brian Serrano en la cobertura ahí está el saludo se venía el partido un Villa Estruga que iba a jugar un partidazo realmente la pared y el primer tanto del encuentro desde los pies de Facundo Rebustini arriba Estruga lo ganaba, se imponía los Andes buscaba la igualdad en esta iba a evitar en la línea justo el jugador de Villa Estruga era un lindo gol si es que entraba pero lograron impedirlo a tiempo claro y los goles que no se hacen en un arco se sufren en el otro así dice el refrán y Alan Morales no falló abajo del arco la empujó el número 5 2 a 0 arriba Villa Estruga golazo de tiro libre bombazo arriba de Luquitas Scagnetti 2 a 1 estaba el partido en esta copa a dos toques a EFIT 2019 Estruga llegaba al tercero a través de Ezequiel Baez 3 a 1 seguimos en el primer tiempo siguen las acciones siguen las jugadas claras y los tantos aparecía nuevamente para meter su doblete Facu Rebustini así se iban al entretiempo 4 a 1 ganaba Villa Estruga en el complemento por este grupo G llegaría de esta manera el quinto tanto de Estruga que lo ganaba ahora por 5 a 1 ventaja de 4 a través de Alan Morales doblete también para el 5 lo ganaba Estruga que quería reponerse tras la derrota en la primera jornada el sexto ya para empezar a liquidar el partido llegaba desde los pies del número 15 de Santiago Amarilla otro tanto más para Estruga el séptimo 7 a 1 estaba la historia otra vez Amarilla era el encargado de convertir una de las últimas para Estruga la roja para el arquero del conjunto de los Andes Munro penal ahora para Munro el encargado de convertir y va a ser nuevamente Scarnetti fue final fue victoria gran victoria de Villa Estruga por 7 a 2 ante los Andes Munro en este grupo G de la copa a dos toques A de FIP 2019 y vamos a ver primero yo soy el equipo me necesitaba ganar porque venimos una derrota bastante floja no por merecimiento sino porque tuvimos falencia y entramos medio ambidos con lo que es la tropa y eso pero bueno esto nos sirve como un pará para crecer como equipo y con la confianza de uno principalmente entrar metido en segundo con la fuerza de otro y bueno sobre todo en el caso de los conceptos que no existen siempre si creen que no existen anímicamente te repito el otro día no fue muy mal y hoy no levanto el botón de Chile para el piso no es así no es así porque no hay que no existen sin